Olimpia se está preparando para lo que va a ser su participación en la Liga Sudamericana y también la Liga Uruguaya de Básquetbol. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi, yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí y yo creí... Sí, sí, o sea, digamos, el primer objetivo es ir a intentar pasar, o sea, con Aguay y con León y me parece que somos menos ahí, tipo que, digamos, puede pasar cualquiera y nada, y el Fistur se nos dio que los dos primeros partidos son con ellos, nada, y tenemos dos balas para pegar y esperemos que, digamos, que nos vaya bien, o sea, laburamos para eso, empezamos el primero de agosto por esta también, porque estaba la posibilidad de jugar, digamos, la Sudamericana, nada, o sea, sabemos que Boca está, me parece a mí, por encima nuestro y por la media, me parece, tiene un equipo muy largo, entonces, bueno, digamos, estábamos ahí, hablando de Aguay, de León, de sus extranjeros, que los conocemos, está Belardo, está Lee, nada, a intentar pasar. Bueno, sí, la verdad que es una linda responsabilidad, una institución, nosotros tuvimos recién hace un poco el partido de presentación del plantel, con muchísima gente, y obviamente hay una, hay ansiedad por ver al equipo, ganas de ver al equipo, bueno, obviamente la primera presentación oficial va a ser en el exterior, y para todos nosotros es un desafío enorme, nos va a servir, obviamente, como un torneo internacional, pero también como preparación para saber en qué nivel estamos, estamos integrando recién a los extranjeros, nos llevó hace 3, 4 días recién Marco Tomás, así que, bueno, me parece que es un lindo desafío, como para ir, medirnos contra muy buenos equipos y ver en qué nivel estamos. Sí, bueno, ahí, la idea fue también empezar temprano para ir viendo al Panch y a Esteban, viste, conociéndonos, nada, venimos de una formación de 4, 5 años del plantel, que éramos los mismos casi, y este año fue medio raro, porque empezamos medio que de cero, pero nada, el objetivo de Olimpia es repetir playoff, y nada, o sea, llegar a la instancia de playoff, que con la calidad del Panch y de Esteban, y de los extranjeros que son buenos y nos van a dar una mano, me parece que tenemos las armas. Sumado a los pibes que vienen creciendo, Joaquín, Núñez, Iván de Sena, que me parece que nos van a dar un respiro importante. En realidad, la idea es seguir esa línea, ser un equipo molesto, que les cueste a todos ganarnos acá en la cúpula, y también ser un equipo sólido defensivamente. Por ahí va un poco el proceso. Obviamente ha cambiado mucho Olimpia, no solo la salida de Gerardo, la salida de Garbado, la salida de Bragan García, Catalá, o sea, es mucho cambio para una institución que venía hace muchos años de trabajo con los mismos jugadores. Obviamente llegó un tiempo de acople, obviamente intentamos traer jugadores que nos dieran cierta estructura, con lo del Panch y con lo de Esteban, a sumarlo a lo de Juan Viana y a Macanca, que bueno, me parece que ellos son los que más o menos guían el camino de donde se venía trabajando. Así que bueno, es un equipo nuevo, donde obviamente el tiempo de trabajo nos va a beneficiar y nos va a llevar a que nosotros podamos tener un equipo más competitivo. En una liga, sí, como decís vos, va a ser muy dura y me parece que todos vamos a estar peleando en una situación mega compleja de estar arriba o abajo. Este va a ser muy parejo hasta las últimas fechas. Sí, bueno, lo más lindo fue que me eligieron mis compañeros, que no se fue por Germán ni por Juan Barrio ni por nadie del club que fuera externo al plantel. Digamos, se me eligieron ellos mismos. A ver... Es una sensación especial eso, ¿no? Sí, sí, claro. Si bien yo soy, está el Pancho y está Esteban, que no voy a descubrir sus 20 años de trayectoria y en lo cual yo me apoyo muchísimo en ellos. Incluso ellos llevan por momentos mucho más el liderazgo porque, digamos, porque está bien que sea así. Yo tengo 25 años y ellos van a ir rodando los 40. Nada, digamos, en realidad estoy muy tranquilo porque, tipo, no me encargo de todo. Si bien, tipo, es compartido. Está Pablo también, que tiene su experiencia. Entonces, está, viste, es más llevadero. Sí, se dio solo. O sea, en realidad a mí el Capitanato me parece que hay distintos roles de liderazgo. Me parece que dentro de la cancha siempre hay un liderazgo que yo creo que el Panchi y Esteban lo van a asumir. Si bien algún extranjero que pueda tomar ese rol. Pero me parece que Juan representa lo que es Olimpia, ¿no? El jugador de club, el jugador que defiende los colores con otro tipo de intensidad y de pasión. Y la verdad que es un líder positivo, trabaja mucho. Así que para nosotros me parece que fue una excelente elección. Pablo tiene ese rol también. O sea, que lo van a compartir entre ellos dos. Y bueno, Esteban y Panchi van a venir de atrás ayudando a cooperar en lo que puedan. Obviamente con su experiencia van a tener una referencia bastante importante. Pero me parece que Pablo y Juan hoy en día son la representación más importante de lo que es Olimpia, institución. ¿Qué cuesta la seriedad? El más divertido puede ser Joaquín Núñez. ¿Sí? Medio rompehuegos, sí. ¿Le gusta qué? ¿Le gusta mucho la música ahí en el vestuario y demás o qué? Le gusta la música, le gusta mucho los asados. Y le gusta hacer chistes, ¿viste? En el medio de alguna práctica lo tiene que mandar a callar a veces. Ahí sí sale el capitanato, ¿no? Ahí sí. Cuando juegue mucho hay que mandarlo a callar. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, que me muero, yo me muero de dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!